Todos los operativos se están realizando como fue en el toque de queda. Tenemos los grupos en todo Puerto Viejo, en la rural, en Cruzita, tenemos en Puerto Viejo los mismos tres puntos que se mantienen. Pues hemos, esta semana que pasó, tuvimos bastantes fiestas clandestinas. Como sabrán, estamos haciendo cumplir las disposiciones que lanzó el COE cantonal y justamente una de esas es la prohibición de eventos sociales o fiestas. Se hicieron varias sanciones en estos lugares y notificaciones a los predios para que no vuelvan a incumplir las medidas. Solamente el día domingo se clausuraron como seis fiestas. Entre el día sábado y el día viernes aproximadamente fueron fiestas, pero se pudieron dispersar, fueron aproximadamente dos. El día domingo fue que tuvimos más en el transcurso del día. Por esas fiestas que les estoy indicando fue en el sector Picoasá, cuatro, y dos que se encontraron por el Florón. Eso es algo de la ciudadanía también, que tienen que tener parte de ellos para el buen comportamiento. Pero nosotros no hemos decaído, estamos asistiendo a todas las denuncias que hace el ECU y la ciudadanía y justamente pues con la colaboración de ellos es que también podemos nosotros intervenir en estos lugares. La sanción en estos casos lo maneja la dirección de comisaría. Nosotros lo que hacemos es la notificación del predio y pues dicha sanción ya los llamaría a la comisaría dependiendo la infragancia. Efectivamente, nosotros, el tema de canchas también es un tema de aglomeraciones. Como sabrá, las canchas privadas ellos no están realizando ningún evento, por lo que ninguna actividad, ya que ellos no pueden realizar dicho deporte por las medidas que lanzó el COE. Pero les estamos dando fuerte a los temas de las canchas que son públicas, ya que no podemos notificarlos como son públicas, pero sí se hace el acercamiento y justamente como les dije, con las denuncias pues nosotros avanzamos a esos lugares para dispersarlos. De lunes a domingo están abiertas lo que son los balnearios, hasta las 5 de la tarde, en colaboración con la Policía Nacional Porto Vial, se hacen estos recorridos pues para que una vez, cuando ya cumplan con el aforo, pues tenemos que cerrar ciertos puntos de acceso a Cruzita, o sea, balnearios de agua dulce en las parroquias rurales, para evitar lo que es la aglomeración. Una vez de eso, pues a partir de las 5 no pueden estar dentro de la playa. Regularmente, el día sábado no se cerró porque no cumplían con el aforo establecido, pero el día domingo sí se cerró, como ustedes saben, es un día donde asiste mayor gente a esos lugares y a partir de las 3 y media tengo entendido que se cerró la playa y a la hora siguiente se volvió a abrir para que ingresaran, ya que habíamos dispersado bastante el tema movilidad y personas dentro de la playa. Hasta ahora seguimos con los mismos puntos en todo el cantón. Tuvimos dos notificaciones, más bien actas de compromiso, porque también recordemos que la economía de Puerto Viejo y el país está bastante fuerte, pero sí le hemos hecho actas de compromiso para que cumplan. En la parroquia Cruzita se dejó un acta de compromiso donde ellos estaban expendiendo bebidas alcohólicas. Pues justamente nosotros dejamos el acta para que ellos cumplan y no se les pueda suspender porque ya, como les indico, ustedes saben que suspender ahorita o clausurar un local es bastante fuerte.